Así luce la obra de construcción de lo que será el nuevo mercado 24 de mayo del Cantón Otavalo. Los representantes de RIPCONSIP encargados de la realización del proyecto se encuentran entusiasmados al anunciar un avance significativo de la obra. El avance del proyecto se encuentra en un estado bien superior al que nos indica el cronograma al mes 6. El cronograma de trabajos nos indicaba que debíamos llevar al mes 6 que terminó ahorita en septiembre el 19.5% de avance del proyecto, pero nosotros en la actualidad tenemos un avance del 26% de acuerdo al cronograma de trabajos. Octubre constituye el octavo mes de trabajos intensivos que realiza la constructora para continuar con la obra. Los trabajos avanzan para los dos bloques principales del mercado. Estamos trabajando dándole énfasis a las dos etapas principales del proyecto, los bloques A y B. Actualmente nos encontramos ya en los procesos de vaciados de la losa a nivel más 8 en ambos bloques. Nelson Delgado, superintendente de proyectos, anunció que los horarios de trabajo se extienden a las noches para conseguir cumplir con los tiempos del cronograma establecido. La rapidez y los métodos de construcción que estamos aplicando, pues, vaciados continuos de hormigón trabajando prácticamente hasta las 11, 12 de la noche en estos vaciados y dejando trabajos más puntuales como el figurado del acero en horarios nocturnos para estar listos al siguiente día. La estructura del mercado establece la construcción de cuatro bloques. En este mes se prevé la culminación de los dos centrales. Bueno, tenemos programado la terminación de las losas nivel más 8 en ambos bloques, el inicio ya del encofrado de la losa nivel más 4 del bloque D, del bloque C, y el inicio también de la construcción ya de los paraguas invertidos de la cubierta. De igual forma, Delgado describe la estructura arquitectónica que tendrá el mercado. La característica principal del diseño arquitectónico del proyecto es justamente la construcción de estos paraguas invertidos en hormigón, que le dan ese toque especial al proyecto. Se espera culminar con la obra en octubre del 2014. De acuerdo al cronograma, nosotros tenemos 18 meses de construcción. Esto significa que la obra debe terminar en octubre del 2014 y lo vamos a cumplir. En octubre del 2014 estaremos entregando el mercado. Con imágenes de Eddie Maffler en Otavalo, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.